Dios es el que lleva la historia, Dios es el que lleva al final nuestra historia. Si nosotros nos dejamos conducir por él y si nosotros aprendemos a ver desde la perspectiva de Dios. No es fácil, pero es saludable y nos realiza. Cuando nosotros miramos la historia desde la perspectiva de Dios, nuestra propia historia cobra sentido. Ya tiene sentido mi historia, tiene sentido mi vida. Muchas personas dicen que su vida no tiene sentido y ya no quieren vivir. Pero es que quizás la están viendo desde el punto de vista meramente humano. No se dan la oportunidad de ver a través de los ojos de Dios. De conocer su historia desde la perspectiva divina. Esto es lo que nos trata de enseñar el evangelista Mateo. Y en esta genealogía habla de cinco mujeres. Tamar. Estas cinco mujeres tienen cierto conflicto con la ley judía o con las normas morales. La primera mujer, Tamar, que tuvo hijos con Judá. ¿Quién era Tamar en la Biblia? Tamar era la nuera de Judá. Y ella se disfraza de prostituta para acostarse con su suegro. Y de ahí tiene a los gemelos, Fares y Sará. Después se menciona a Rahab. ¿Quién era Rahab? Era también aquella prostituta que ayudó a entrar a la tierra prometida, los espías del pueblo de Israel, para conquistar la tierra prometida. Después se menciona a Ruth. ¿Quién era Ruth? Una extranjera. No era de origen judío. Después se menciona tácitamente a Betsabé. ¿Quién era Betsabé? La mujer de Urias con la que David engendró a Salomón. Recuerdan el caso del adulterio de David. Y por último, se menciona a María, la Virgen María. Acá nosotros podemos ver cómo Dios se vale de todo tipo de persona. Y cómo Dios lleva la historia. Cómo Dios escribe recto en renglones torcidos. Cómo personas que ante la ley no eran dignas, Dios las hace dignas de aparecer en la historia de salvación y tener un papel protagónico en esa historia de salvación. Gracias a estas mujeres, que quizás no eran muy bien vistas por el pueblo de Israel, llegamos a Cristo el Mesías. Y ellas, en su momento, juegan un papel importante en la historia de salvación del pueblo de Israel. Sin ellas, no se hubiera cumplido la historia como se cumplió. Pero para el pueblo de Israel o para el mundo, estas mujeres no valían. Quizás hoy para nosotros muchas personas no valen. Y no nos damos cuenta que desde la perspectiva de Dios, estas personas pueden tener un papel importante en las generaciones futuras y a nuestro alrededor, en nuestro propio mundo. Y esta era una gran característica de los santos. Los santos, al igual que Dios, al igual que Jesús, veían a los que nadie veía. Tomaban en cuenta a los que la sociedad rechazaba, a los que la sociedad marginaba. Y de ahí salen personajes importantes para la humanidad y la historia de salvación. Uno de los más famosos santos que hace esto es Don Bosco. Él miraba a los jóvenes que la sociedad rechazaba y los educaba, los cristianizaba, los santificaba con la ayuda de Dios. Y de ahí salen grandes personajes para la iglesia. Así nosotros también, muchas veces nos podemos sentir indignos de Dios, indignos de su servicio, por un pecado, por una acción, por nuestra propia historia. Pero si nosotros nos miramos solo desde el punto de vista humano, pues sí, nos vamos a ver indignos y fracasados, que merecemos estar lejos de la presencia de Dios. Pero si pedimos en oración, ver nuestra propia historia desde la perspectiva de Dios, nuestra historia cobra sentido, nuestra vida adquiere sentido, y podemos ver el propósito que Dios tiene para nosotros en nuestra vida. Y cuál es el propósito que nosotros tenemos también en los que nos rodean. Pidámosle al Señor que siga llevando nuestra historia, pero que nos haga consciente de ello. Amén.